Las noticias católicas informan y evangelizan El noticiero de la esperanza Con el acontecer de la iglesia en Armenia, Quindío, Colombia y el mundo De lunes a viernes a las 12 del mediodía En lavozdelaesperanza.f Dirige el presbítero Luis Fernando Orozco Guapacha Les saludamos desde el Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales De la diócesis de Armenia Hoy 7 de septiembre, miércoles de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario Del ciclo C y segunda semana del salterio El color para las celebraciones es verde La Biblia no es difícil de entender Simplemente es difícil de aceptar La Biblia de Gutenberg fue el primer libro impreso en una litografía Su influencia en la historia mundial no tiene equiparable Y no tiene síntomas de estar menguando Cada año se venden 100 millones de ejemplares de la Biblia Y ha sido traducida al menos a 2.454 idiomas ¿Cómo podemos ayudar a prevenir la COVID-19? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nosotros somos la respuesta Porque el futuro está en nuestras manos Caminando con las manos limpias Y aunque nos reunimos para lograr grandes cosas Es momento de distanciarnos para otras mejores Porque tú, ellos Nosotros Somos la respuesta ¿Te unes? No bajemos la guardia ante la COVID-19 Usted quiere noticias de la Iglesia Católica Usted escucha El Noticiero de la Esperanza La Iglesia Católica celebra hoy a Santa Regina También conocida como Santa Regina de Alesia Fue una virgen mártir nacida en Grignón Actualmente territorio perteneciente a Francia Vivió en el siglo III Y pese a que se dispone de poca información sobre su vida Su culto permanece a lo largo de los siglos En el corazón del pueblo cristiano Hoy 7 de septiembre Se celebra el Día Internacional Del Aire Limpio por un Cielo Azul Y su principal objetivo es la investigación Desarrollo, mejora Y la puesta en marcha de nuevas prácticas Que permitan mejorar la calidad del aire Hoy también se rinde homenaje a una enfermedad rara Que ocasiona distrofia muscular Se celebra el Día Mundial de Concienciación Del Duchenne Con la finalidad de sensibilizar Y concienciar a la población Acerca de esta patología Que afecta a 250.000 niños a nivel mundial Especialmente los varoncitos Los aficionados y profesionales De una de las prácticas acuáticas Más interesantes y emocionantes Festejan su Día Mundial Cada 7 de septiembre Se celebra el Día Mundial del Buso El acontecer de la diócesis de Armenia En el Noticiero de la Esperanza Continuamos leyendo con toda la iglesia Esta primera carta que Pablo escribe A la comunidad de Corinto Y al parecer estaba experimentando Como esta comunidad cristiana Cuando Pablo y Apolo estaban junto a ellos Eran sonrisitas y alabanzas para ellos Pero cuando se iban Comenzaban a rajar A criticar Y bajaban la guardia En su respuesta al Señor Y ahora Pablo le dice Miren, aprendan de Apolo y de mí Sean limpios en el juego Sean coherentes Pablo era un hombre que Con la paternidad que lo caracterizaba Parte de la paternidad Era también la corrección directa Sin dorar la píldora Sin ser grosero Pero sí siendo claro Y le dice Miren, no se engrían Uno delante del otro Y la razón es esta Todo lo que tienen Lo que son y hacen Se lo ha dado el Dios del Cielo Entonces no se engrían de nada Porque no es de ustedes Todo se les ha dado Una primera enseñanza para todos Nuestros orgullos Nuestro engredimiento Son nada Y son totalmente Contrarios a la fe Más adelante dirá Pablo Si en algo tengo que gloriarme Es en la cruz de Cristo Y aquí vas a ser parte De esa doctrina también Y luego le dice Miren, nosotros Y habla en plural Porque le sucedió a Pablo Y a sus compañeros Hemos experimentado Como apóstoles Muchas pruebas En cambio Ustedes han sido Mimados por Dios Y comienza a ser Todo un elenco De reflexiones Hemos pasado hambre Desnudez Cansancio Persecución Y ustedes serenos Y tranquilos Porque los que cargaban Con toda la fuerza Era los apóstoles Y los evangelizadores Las comunidades Se camuflaban En medio de los pueblos Y a veces Hasta daban la espalda Al Señor Para no ser perseguidos Pero los apóstoles Perseveraron En el anuncio A pesar de la persecución Una perseverancia Que estamos llamados Todos también A asumir Y a recuperar ¿Quién vale la pena Sufrir cualquier cosa Con tal de ser fieles Al Señor? Noticiero de la Esperanza Un micrófono evangelizador En desarrollo Del Encuentro Nacional De Delegados De Comunicaciones De las Jurisdiciones Eclesiales De la Conferencia Episcopal De Colombia El Obispo de Armenia Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez Quien como se conoce Es periodista De Egresado De Facultad Hizo interesante Dissertación Sobre la dimensión De la comunicación En el mundo contemporáneo Con las distintas Tecnologías Que llegaron Para quedarse Expuso tres aspectos Que deben tenerse En cuenta En la práctica De esta profesión E incluso En la comunicación Personal Todos nosotros Reconocemos Que la vida cristiana Es una caminata Hacia la santidad Hacia la perfección Y en esa caminata Nos encontramos Con diversas estaciones Hoy quisiera compartirles Tres de esas estaciones Una de esas estaciones Es precisamente La oración Como comienza diciendo El texto hoy De San Lucas Jesús subió Es decir ¿Cuántos de nosotros Estando aquí Este servidor Los sacerdotes La religiosa Ustedes queridos Fieles ¿Cuántos de nosotros Hoy Tal vez estamos Pasando por momentos Difíciles? Esa es una primera estación Y seguimos avanzando Y nos encontramos Con otra estación Que se llama La comunicación Y la comunión En la medida En que esa comunión Crece entre nosotros También se afianza La comunicación Subir al monte Para entrar en intimidad Con Dios Implica la capacidad De escuchar De escucharnos Para poder Hacer la voluntad De Dios Que tanto Escuchamos La voz de Dios Es más Que tanto Escuchamos La voz del mundo Que tanto Escuchamos A los demás Que tanto Nos escuchamos A nosotros mismos Somos seres Parlantes Por naturaleza Y tenemos Una tentación Y es Parroquiar Hablar Y hablar Y hablar Y escuchar todo Y la capacidad De la escucha Nos abre Al mundo Del otro Nosotros Como comunicadores Tenemos que Enfatizar En la dimensión Humana Para que los medios Para que la tecnología Para que las redes sociales Si a veces Nuestras relaciones Se vuelven más franqueras Los medios De comunicación Las tecnologías Que llegaron Para quedarse Tienen que convertirse No en un fin Sino en un medio Que nos ayuda A crecer En nuestras relaciones Que fortalece Nuestro lazo De fraternidad Que nos acerca Y no Al contrario Nos distancie Saber hablar Es saber callar Decían los sabios Y continuando Por ese camino Hacia la santidad Nos encontramos Con una tercera estación Perdón Reconciliación Y paz Por eso Perdonar No significa Impulidad El perdón Implica La justicia Perdonar Significa Mirar hacia atrás Y tratar de Resarcir El daño Que hemos hecho O buscar Sanar el corazón Del daño Que nos han hecho otros Para no quedarnos En ese pasado Doloroso E ingrato Para poder Superar Esos conflictos Internos De nuestra propia vida Y tomar la decisión De restaurar Nuestra historia Perdonar Es construir Una nueva narrativa De la historia De ese Pasado doloroso Ingrato No significa Olvidar el pasado Significa Construir Un nuevo presente En ese camino Entendamos Algo más La comunicación Es pedagogía Del perdón Y la reconciliación A veces Nosotros Dijimos Hablamos Sinfatizamos Demasiado En la reconciliación Y nos olvidamos Que el perdón Está En el centro Del mensaje De Jesús En el corazón Del evangelio No hay reconciliación Sin perdón El perdón Es la puerta De entrada Para la reconciliación La agenda Diosesana Nos señala Que esta semana Las parroquias Están En la jornada De oración Por la paz Asimismo La tertulia familiar Por la comisión De matrimonio La vida y la familia Que se celebra hoy La reunión De vicarios Foráneos La celebración De la natividad De la bienaventurada Virgen María Mañana El día internacional De la alfabetización Las fiestas patronales De la parroquia De Nuestra Señora El café En Armenia El congreso Diosesano Por la paz El día De los derechos humanos Las fiestas patronales De la parroquia San Pedro Claver En Calarcá Y de la congregación De las hermanitas De los pobres Y la capacitación De los misioneros Para la misión Diosesana Del mes de octubre En el noticiero De la esperanza En el noticiero De la esperanza Esta es la información Destacada de hoy El obispo De Iquique, Chile Monseñor Isauro Jovili Linfati Aseguró Que la democracia Ha ganado Cuando con un aplastante 62% El pueblo chileno Rechazó La propuesta De una nueva Constitución Que buscaba Introducir El aborto libre Y la eutanasia La democracia Como un acto De libertad Responsable Ha ganado Dijo el predado Que pertenece A la orden De los frailes Menores capuchinos Agregó Que no se puede Sacar cuentas alegres De este proceso Ya que hay varias lecciones Que tenemos que aprender Como país Finalmente aseguró Que el rechazo Manifestado Por los votantes No significa Quedarse Con el actual Texto constitucional Sino que tiene que ver Con el deseo De escribir Un nuevo texto Y un mejor texto La diócesis de Armenia Se une A esta gran campaña Mundial De prevención Contra el suicidio Que se celebra El 10 de septiembre Convocados Por la organización Mundial de la salud Desde la pastoral De matrimonio Vida y familia Venimos implementando Un programa denominado Ser vida La vida es sagrada Y por lo mismo Queremos invitarles Para que A partir del 10 de septiembre Durante toda esa semana Intensifiquemos La reflexión Sobre la vida Sobre el sentido De nuestra vida Sobre lo que somos Y tenemos Tantos dones Tanta bondad Que nos ha regalado Dios Tantos carismas Y talentos Que podemos poner Al servicio De nuestros hermanos Recordando que la vida Es una Y que vale la pena Vivirla Por eso Desde la diócesis de Armenia Comenzamos una campaña Con motivo De esta jornada Diosesana Por la vida Intentando sembrar En los corazones De los quindianos La semilla De la esperanza Que nos ayude A soñar La vida De la mano de Dios Y a ser agradecidos Con Dios Por la vida Que nos ha regalado Defendiendo la vida Desde el momento De la concepción Hasta la muerte natural Los invitamos entonces El sábado 10 de septiembre A las 12 del día Tendremos la eucaristía Para rendir homenaje A la vida Y darle gracias A Dios Por la vida Y vocación En la catedral Inmaculada Concepción Y luego El viernes 16 de septiembre Tendremos una velatón Por la vida Y la esperanza Y el sábado 17 A las 12 del día Haremos la eucaristía De cierre En la que igualmente Le daremos gracias A Dios Por los 9 años De existencia De la emisora www.lavodelaesperanza.fm Así que Los esperamos Unámonos todos En esta campaña De oración Por la vida Dándole gracias A Dios Por la vida Que nos ha regalado Porque la vida Es un don de Dios Gracias Señor Por la vida Gracias Señor Por tu amor Gracias Señor Por mis padres Gracias por todo Señor En el noticiero De la esperanza Estas son Noticias de la Iglesia En Colombia El arzobispo emérito De Cartagena Jorge Enrique Jiménez Carvajal Quien llegó hace unos días Del Vaticano Tras haber sido creado Como nuevo cardenal De Colombia Preside hoy Una eucaristía Como acción de gracias Por esta nueva designación La ceremonia Se tiene en la Catedral Primada De Colombia Donde participa Un grupo de obispos Aceptores religiosos Y religiosas De la arquidiócesis De Bogotá Y Cartagena Así como de fieles laicos La iglesia católica Celebra en septiembre El mes de la Biblia Con el objetivo De promover El encuentro con Dios Por medio de la lectura Y el entendimiento De las sagradas escrituras El departamento De catequesis Y animación bíblica De la conferencia Episcopal de Colombia Ha publicado El itinerario titulado Caminando juntos Como pueblo de Dios A lo largo Del itinerario Se proponen seis encuentros Que pueden ser trabajados En asambleas familiares Comunidad de base O de otro tipo De pequeña comunidad Siempre invitando A compartir Fraterno Y a lanzarse A la tarea De caminar juntos Banquete Tejiendo sueños De esperanza Con tu apoyo Pintas de colores La vida y los sueños De los niños Niñas y adolescentes De la casa Tejiendo sueños Compra el bono Y participa del banquete O también Puedes vincularte De las siguientes formas Primero Como voluntario Donando tu tiempo Talento y trabajo Al servicio De los niños Niñas y adolescentes Participando primero De un itinerario formativo Segundo Como donante Donando juguetes Instrumentos musicales Mercado Útiles de aseo Entre otros Tercero Como benefactor Ayudándonos Al sostenimiento Del programa Económicamente Vínculate Dios te sabrá Recompensar Te esperamos El jueves 29 de septiembre A las 7 de la noche En el Instituto De Teología Y Pastoral Benedicto 16 En el noticiero De la esperanza Las noticias En la iglesia Y la iglesia En las noticias Concluida la etapa Diosesana Del sínodo Sobre la sinodalidad El portal De ADN Celan Señala que Se van dando pasos Y acaba de cerrar Su primera etapa La llamada Fase diosesana Ello sin olvidar Que la sinodalidad No termina nunca Porque pertenece A la iglesia En su esencia Mostrando su agradecimiento Por el camino recorrido Un excedente fundamento Para seguir adelante Destaca el entusiasmo Que existe Sobre todo De los laicos Hacia la propuesta Sinodal Lo que le impresiona Pero al mismo tiempo Reconoce que existe Aún mucho Clericalismo Si el párroco O el obispo Es favorable La sinodalidad Va adelante Si no lo es La puede impedir En el noticiero De la esperanza Estas son Curiosidades católicas Seguimos hoy Con las razones bíblicas Por las cuales Se nos dice Que Dios no escucha Nuestra oración La oración De Los que son violentos Asesinos Mentirosos Y calumniadores Cuando rezan Con las manos Extendidas Aparto mis ojos Para no verlos Aunque multipliquen Su plegaria No las escucharé Porque veo La sangre de sus hermanos En sus manos Nos dice El libro de Isaías Capítulo 1 Versículo 15 En el noticiero De la esperanza Una expresión cultural Las nuevas orientaciones Pastorales Para el matrimonio Publicadas por el Dicasterio para los laicos Dan mucha importancia A los matrimonios Con años de convivencia A sus espaldas Por ejemplo Se recomienda Que acompañen A recién casados Y que compartan Experiencias con ellos O que ayuden A otras parejas Que están en crisis Es necesaria La presencia De esposos Que acompañen A otros esposos En dificultad Porque tienen Una experiencia De vida conyugal Esto es importante Para crear Una relación De confianza Y de estima Recíproca Durante el acompañamiento También se indica Que es importante Que los sacerdotes Se dejen aconsejar Por estas parejas Experimentadas A la hora de realizar Su tarea pastoral Es importante Dar valor a esto La dimensión De corresponsabilidad Y complementariedad Entre vocaciones De la iglesia Especialmente Durante este camino pastoral Es justo aquí En la preparación Para el matrimonio Que junto a los sacerdotes La experiencia Y competencia De los matrimonios Pueden contribuir A un acompañamiento Más adecuado Para las parejas De hoy Pero sobre todo Las nuevas orientaciones Pastorales Establecen un itinerario De formación A parejas Por etapas El paso De una a otra Está marcada Por un rito Que se hace En la comunidad Sin embargo El dicasterio Dice que es importante Que los novios Se sientan libres De abandonar La relación En todo momento Si lo consideran Oportuno El documento Que recoge Todas estas orientaciones Pastorales Se llama Itinerarios catecumenales Para la vida matrimonial Se trata De una actualización De la pastoral matrimonial A 360 grados En el noticiero De la esperanza Estas son Noticias De la iglesia En América En América La comisión Del sínodo De Costa Rica Envió Su síntesis Nacional A la Secretaría Para el sínodo A inicio de agosto Tras la debida Aprobación De los obiscos Se destaca La necesidad De eliminar El slenicalismo Y el autoritarismo Se destacó Que uno De los aspectos Que mencionan Todas las diócesis Fue la necesidad De eliminar El slenicalismo Y el autoritarismo Y hacer crecer Una espiritualidad De comunión Y servicio Con un liderazgo Integrador Y vínculos De respeto E igual Participación Entre todos Tal como Mencionó El coordinador De la comisión Nacional La base continental Está ahora Siendo coordinada Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano Celan Y ellos Informarán Los próximos pasos Misioneros Con espíritu Hasta los confines De la tierra Es el lema Elegido por las Oras Misionales Pontificias De Venezuela Para el octubre Misionero Vivimos en tiempos De grandes desafíos Pero también De sólida esperanza La reacción Del Espíritu Santo Sigue estando presente Entre nosotros Y sigue sacudiendo A la iglesia Para que Responda Con mayor autenticidad A la misión Que le ha confiado El Señor A ser discípulo Y ser uno Para que el mundo Crea El obispo De Tilarán Liberia De Costa Rica Don señor Manuel Eugenio Salazar Mora Quien acogió A las misioneras De la caridad Tras ser expulsadas De Nicaragua Denunció El terrorismo De la dictadura De Daniel Ortega Y exigió La libertad De Monseñor Robando Álvarez Secuestrado Desde el pasado 19 de agosto Asimismo El plenado Señaló Que Monseñor Álvarez No quiere dejar Su país Su tierra Y que la dictadura Quiere desterrarlo Por lo que pidió Rezar Por su integridad El padre Alberto Reyes Pía De la arquidiócesis De Camagüey Expresó su lamento Sobre la situación Que vive Cuba Bajo la dictadura Comunista Y que se debate Cada vez más Entre la búsqueda De la libertad Y el miedo En un texto titulado He estado pensando El padre Reyes Pías Conocido católico De la dictadura Iniciada por Fidel Castro En 1959 Escribió Que ha estado pensando Que no somos felices aquí Y animó a buscar El modo De que sea diferente El siguiente es un informe De Radio Vaticano Para el noticiero De la esperanza Francisco recibió A los padres De Chen Stad Con motivo De su capítulo General Y lo insistió A dar respuestas A las preocupaciones De los hombres Y mujeres De nuestro tiempo Muchos matrimonios En crisis Jóvenes tentados Ancianos olvidados Niños que sufren Escuchemos al Papa Francisco El misterio De la redención Que nuestro Señor Ha realizado En favor de toda la humanidad Y del mundo entero Tiene la nota característica De la palabra hebrea Beriz Pacto Alianza La sangre de Jesús Derramada en la cruz Y ofrecida en sacrificio De amor Por todos nosotros Ha constituido Una relación irrevocable Entre Dios Y los hombres Una alianza De amor Una alianza De salvación Y ustedes Queridos hermanos Realizan Un hermoso servicio A la iglesia Y al mundo Especialmente Acompañando A las familias En los diversos Acontecimientos Y vicisitudes Que atraviesan Anunciando a todos Los miembros La belleza De la alianza De amor Que el Señor Ha establecido Con su pueblo Hoy en día Son muchos Los matrimonios En crisis Los jóvenes tentados Los ancianos olvidados Los niños que sufren Y ustedes son portadores De un mensaje De esperanza En estas situaciones Oscuras Que atraviesan Cada etapa De la vida Y esto progresa Un poco unido A ese despojo De los valores humanos Un despojo Que salvajemente Están haciendo Las colonizaciones ideológicas De todo tipo Pienso en el modo Que nos ofrece La Sagrada Familia Y especialmente La Virgen María Quien cuida Con amor tierno Con el comprometido De todos sus hijos Y los más pobres En cuerpo Y espíritu Concluyó animando A seguir adelante En su apostolado Renovándose siempre Con la gracia Del Espíritu Santo Y mostrando valor Para abrir nuevos caminos Al servicio De las familias Para hacer brillar La belleza De la alianza Establecida Entre Dios Y el hombre A través de la espiritualidad Y la vivencia De los valores cristianos Tras recibir A una delegación De la Orden de Malta El Papa Francisco Promulgó Un importante decreto En el que establece Un nuevo soberano Consejo Y convoca A un capítulo General extraordinario En 2023 En el decreto papal Que entró en vigor A partir de su promulgación El Papa Francisco Rebotó Todos los altos cargos De la Orden de Malta Y convocó A un capítulo General extraordinario Que se llevará a cabo El 25 de enero Del 2023 Fiesta de la conversión De San Pablo El pontífice recordó Que la Orden de Malta Al ser una orden religiosa Depende En sus diversas articulaciones De la Santa Sede El sacerdote Guillermo Marcó Tiene una vinculación Estrecha Con el Santo Padre Durante años Compartieron tareas pastorales Antes de que el Papa Francisco Ocupara la Catedra de San Pedro Yo lo conocí Cuando él recién Llegó a Buenos Aires Que aquí no era nada conocido Llegó de Vicario de Flores Venía de Córdoba Yo estaba en la Vicaría de Flores También Estaba recién ordenado Guillermo tiene un canal de Spotify Donde sube podcast Tuvo la oportunidad De entrevistar al Papa En una de sus visitas a Roma Entonces le comenté Lo que estaba haciendo Y le dije Bueno Sí, sí, dale Y entonces le puse el micrófono Este Vamos Seguimos conversando Por eso quizás El podcast Te llamó la atención Tanto Porque tiene un clima De Bastante Intimidad Hablaron del día A día del Papa Marco afirma Que el Santo Padre Es la misma persona Que conoció hace años En Buenos Aires El autor de los podcast Es párroco De una comunidad Bastante particular Jóvenes de la Universidad Pública de Buenos Aires Ellos no tardaron En escuchar la entrevista Y la mayoría Lo que rescata Es ese tono En toda la entrevista No hay límites Para Francisco En cuanto a entrevistas Se refiere Que su voz haya llegado También a Spotify Es ya un hecho En una conferencia Sobre libertad de expresión Que se llevó a cabo En Oslo Para reconstruir El periodismo independiente La periodista filipina María Reza Y el ruso Dimitri Muratov Premio Nobel De la Paz 2021 Lanzaron un plan Para combatir La crisis de la información Y el modelo De negocios De los gigantes De la web Una de las medidas Propuestas Es la obligación De las empresas Digitales De evaluar rigurosamente Los riesgos Para los derechos humanos En cada país Donde se propongan Expandirse Leyes estrictas Sobre la protección De datos personales Y la creación De una figura De un enviado especial De la ONU Para la seguridad De los periodistas En todo el mundo Juan Pablo I Fue el último papá italiano Hasta la fecha Por lo que en Roma Y sobre todo en Venecia De donde fue patriarca Su beatificación Se vivió de modo especial A pesar de la lluvia El obispo De la tierra natal De Juan Pablo I Renato Marangoni Fue el encargado De abrir el rito De la beatificación Después el postulador De la causa El cardenal Beniamino Estela Leyó una biografía Del humilde papa Proveniente de una familia De clase baja Del norte de Italia Y por último Llegó el momento En el que el papa Leyó la fórmula De la beatificación Y fue entonces Cuando de nuevo El rostro de un papa Del siglo XX Se expuso en un inmenso tapiz En la fachada De la basílica de San Pedro En su humilía El papa puso como ejemplo La alegría de Juan Pablo I Dijo que eso es lo que Dios Le pide a los cristianos Y a la iglesia Y con el sorriso Papa Luciani He riuscito A transmitir La voluntad del señor Es bela Una quiesa Con el volto lieto El volto sereno El volto sorridente Una quiesa Que no cuide Máy Le porte Que no se lamenta Y no coba Resentimiento Fue el gran legado Que dejó Juan Pablo I El llamado Papa de la sonrisa Ahora beato Le bastaron 33 días de pontificado Para transmitir Un sencillo Y desarmante Mensaje de cariño Que a día de hoy Aún resuena Un 4 de septiembre El papa Francisco Proclamó santa A la madre Teresa De Calcuta De quien dijo Fue una generosa Dispensadora De la misericordia divina Y una de las figuras Más icónicas De la iglesia católica Y el mundo En el siglo XX La misa de canonización Se celebró En el 2016 Y ahora Este domingo 4 de septiembre De 2022 El mismo papa Francisco Beatificó a Juan Pablo I Conocido como El papa de la sonrisa Cuyo pontificado Duró tan solo 33 días Pero en su homilía El santo padre Dijo Que el papa Luciani Con su sonrisa Logró transmitir La bondad del señor Y añadió que Es una hermosa iglesia Con el rostro alegre Un rostro sereno Y un rostro sonriente Que nunca cierra las puertas Que no endurece Los corazones Que no se queja Ni alberca resentimiento Que no está enfadada Una iglesia no enfadada Ni es impaciente Que no se presenta De modo áspero Ni sufre Por la nostalgia del pasado Rome Reports Origina un informe Para el noticiero De la esperanza La oficina de prensa Del Vaticano Ha revelado los detalles De la causa de beatificación De Juan Pablo I Es un papa del que Mucha gente conoce mejor Su muerte Que su propia vida De Luciani Pondré en evidencia Tres características Sacerdote que rezaba Que vivía en pobreza Y se sentía A gusto con la gente No es la beatificación De un papa Porque se deba Beatificar a un papa Ni su pontificado Se beatifica Lo que se ha investigado Sobre él Y los testimonios De que siempre buscaba La sustancia del evangelio Y lo hizo de una manera Fuera de lo común Y accesible a todos Su muerte Este fagocitó por muchos años La consistencia La hondura magisterial De este hombre De este papa Y soterró su importancia Quizá este fue el daño De una fake news Que duró demasiado tiempo Durante la rueda de prensa También se reveló Que una de las reliquias Que se presentan del beato Es un simple trozo de papel En el que había apuntado Un esquema Cómo explicar En su primera audiencia general Abierta a periodistas Las virtudes teológicas De la fe La esperanza Y la caridad Su sobrina contó con humor El momento en el que Los vecinos de su pueblo Siguieron a través Del único y minúsculo Televisor que tenían Su participación En el concilio vaticano segundo Entre los presentes Estuvo también La segunda persona Que encontró A Juan Pablo I muerto Era una religiosa Que lo cuidaba Y que recordó Cómo le encargaba Que de las camisas Solo planchara los cuellos Y los puños Porque eran lo único Que se veía El último en compartir Su testimonio Fue el sacerdote Que pidió la intercesión De Juan Pablo I Para la curación milagrosa De una niña con neumonía La madre de la niña No conocía al papa Pero el sacerdote La convenció Tenía una gran devoción Por él Porque le ayudó A discernir su vocación Muchos esperan Que se ponga en relieve La vida de Juan Pablo I Un papa cuya inesperada Muerte eclipsó Una vivencia sencilla Y contagiosa Del evangelio Noticiero de la esperanza Un micrófono evangelizador Llegamos a la nota De reflexión Que nos dice así La Biblia dice Que Jesús Es el Hijo de Dios El Mesías esperado Que vino A este mundo Para llevar a cabo La misión Que el Padre Le había dado La de darnos salvación Al morir En la cruz Por nuestros pecados El que escucha Esta verdad Y abre su corazón A Jesús Será salvo No así los que lo rechanan Aun cuando fueran Moralmente personas buenas Solo a través de Jesús Podemos hallar la salvación Por lo tanto ¿Qué harás ahora Que sabes Quien es Jesús? Finalizamos aquí La presente emisión Del noticiero de la esperanza Originado en la diócesis de Armenia Quindío Colombia Remisión Esta noche a la día La mayor alegría Que puedo brindar A los hombres de hoy Es darles a conocer La buena noticia de Cristo Leyendo y estudiando La Santa Biblia Felicidades El anterior programa Fue una presentación De www.lavozdelaesperanza.fm .fm 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 .fm